Tenemos una misión, fortalecer el gremio, unificar a todos los locutores que andan dispersos y estar donde esté el problema de un locutor, estar uno de nosotros. Algo muy importante, formalizar y organizar lo que son las filiales en las provincias que tanta falta hacen para que sea una sola familia locutoril. Esa es una de las misiones más importantes que hay hasta ahora para la plancha ganadora. Somos uno en el CDL y así será demostrado siempre. Ustedes saben la necesidad de continuar fortaleciendo la familia locutorena en República Dominicana. Y en eso con nosotros andamos, fortaleciendo lo que es la familia comunicacional de República Dominicana en sentido general. Al ejemplo, no puede ser que un locutor ande sin un periodista al lado y viceversa. No puede ser que nosotros como locutores, en mi caso como periodistas también, no andemos todos juntos. No puede ser que ustedes, como reporteros gráficos y sus respectivos periodistas, no anden juntos nosotros y nosotros juntos a ustedes. Resolviendo problemas de la clase, porque no es un secreto para nadie que aunque la clase ha conseguido de dos años para acá algunas cosas, continuamos adoleciendo de otras. No puede ser que los locutores y los comunicadores en sentido general, profesionales del micrófono, del lapicero y de la cámara y de la cámara de fotografía, continuemos en la situación que estamos en República Dominicana. Hemos adelantado, vamos adelantando y entonces hoy la democracia a nivel de locutores se fortalece. ¿Juran ustedes, como nueva directiva del Colegio Dominicano de Locutores, cumplir y hacer cumplir lo que dicen ustedes? ¿Qué dice el estatuto y los arreglamentos del Colegio Dominicano de Locutores? Sí, por favor. Si así lo hicieren, ustedes saben que esa población y los que no están aquí hoy, los van a apoyar. Si no, esa misma población y los que no están aquí hoy, entonces los castigarán. Felicidades y bienvenidos. Gracias a todos. Secretario, hablamos en copia, hermano. Es difícil.